Bien amigos, seguimos con el Petrolero TV Internacional desde Lima, Perú. Vamos a seguir conversando con estos emprendedores que están hoy acá en esta verbena organizada por la ONG Venezolanos en Perú, acá en Lima. Vamos a conversar con el amigo Guillermo, quien uno de los emprendedores que está acá hoy, ofreciendo la popular arepa venezolana, con sabor venezolano, con talento venezolano, hecha en Perú, pero por venezolanos. Guillermo, ¿qué nos puede decir de este emprendimiento acá en Perú, lejos de nuestra tierra? Bueno, ante todo, muy buenas tardes y bienvenidos aquí en Lima. Bueno, esta iniciativa surgió a partir de la cantidad de compatriotas que estamos aquí en Lima y la necesidad de tener la estructura que una arepa merece. Es decir, al principio nosotros los compatriotas vinieron, hicieron su emprendimiento con arepas, pero eran emprendimientos ambulantes, es decir, la arepa era como nosotros la llevamos al colegio, envuelta en papel aluminio, un poquito flaquita, algunas personas incluso nunca habían hecho arepas. Entonces lo que nosotros queremos es traer la arepería típica venezolana, caraqueña, y ponerla, si tú ves, esta es una bicicleta, un footbike, que le llamamos, somos el primer footbike con arepa venezolana que hay en Lima, y con los rellenos clásicos que siempre hemos visto. Ahorita te voy a preparar una. Los rellenos que llevan aquí la... Exactamente. Por ejemplo, aquí tenemos reina pepiada. La reina pepiada es la reina de nuestras arepas, esa estaba hecha a base de pollo, aguacate y mayonesa. Esa es la base real. Las carahotas, que son los frijoles negros que llaman aquí, las carahotas que... Bueno, todo venezolano conoce lo que son unas carahotas, desayunamos, almorzamos y cenamos carahotas. Queso amarillo, somos los únicos que tenemos arepas de queso amarillo, porque aquí realmente el queso amarillo es costoso, ¿ok? Y carne mechada. Y luego las combinaciones, dominó, peluda, cifrina, ¿ok? Ese es lo que nosotros ofrecemos aquí. Yo te voy a servir una de... ¿De qué la quieres? De reina pepiada como... Reina pepiada. Vamos a servirle de reina pepiada. Vamos a servirle a una reina pepiada por aquí para que vean. Y le echa que funciona. Ahí viene el relleno. Aquí viene el relleno. Bastante relleno, como debería ser una arepa, ¿eh? Luego viene ahora. La reina está así, ahora yo le voy a echar queso amarillo para combinarla. Ahora, estas arepas son hechas por harina pan venezolana. Eso también es lo que te iba a decir. Es con harina pan. Realmente harina pan de Empresas Polar. En el caso de la que conseguimos aquí en Lima, es la planta de Estados Unidos o la planta de Colombia, pero mayormente la que se consigue aquí es la planta de Estados Unidos. Está hecha con esa harina, ¿no? También cuidamos eso, ¿por qué? Porque existen otro tipo de harina, ni mejores ni peores. Simplemente lo que nosotros nos acostumbraron es la harina clásica de siembra. Así que sírvanse. ¿Y cómo ha sido la receptividad aquí? Bueno, tremenda arepa. Provecho, provecho. Gracias. ¿Y cómo ha sido la receptividad? La receptividad, para ser sinceros, ha sido buena en el venezolano que conoce. Sin embargo, lo que nosotros queremos enfocarnos es en el peruano que vio al principio lo que era una arepa y no le gustó. No le gustó por el tema que te dije, el relleno, la presentación, cosas que no... El modo ambulatorio en que era, una arepa no estaba recién hecha, quizás tenían dos, tres horas dentro de una cava. Pero estamos tratando de decirle a ese limeño, a ese peruano, mira, estas son las arepas, este es nuestro plato bandera realmente. Así se sirve una arepa en las calles de Venezuela, ¿no? Y por supuesto los venezolanos, residenciados acá en Perú, sí tienen una gran receptividad por la arepa venezolana. Exactamente, sí, porque la conocen, incluso nos dicen, oye, qué bueno, porque realmente es la arepa que yo me comía al salir de una rumba, es la arepa que yo me comía en una arepería. Ahí tiene salsas también que nos caracterizan a todos los venezolanos, nosotros somos salseros totalmente. Así que tratamos de traer un poquitico de lo que era Venezuela aquí a Lima y empezar a ver que sí se puede, que sí se puede hacer arepas de queso amarillo, de carahotas, de reina pepiada, de una buena manera, ¿no? No solamente emprendimiento de arepas, preparación de arepas, también el venezolano tiene que también experimentar otro tipo de emprendimiento. Exactamente, nosotros de hecho en este foodbike, nosotros tenemos arepas, hamburguesas y patacones. Depende, porque como tú lo ves en una bicicleta, nosotros estamos en distintos eventos, depende del tipo de evento, del público, pues hacemos las preparaciones, ya sea hamburguesas, sea arepas, sea patacones. Y, como dices tú, el venezolano cuando migra es infinito en su capacidad de creación. Así que, los emprendimientos, todos bienvenidos. Ahora, finalmente, amigo, viendo la cámara, tu mensaje, pues, a todos estos venezolanos que nos están viendo a través de la cámara del Petrolero TV, ese mensaje de esperanza, de fe, y que pronto, pronto, un futuro no muy lejano, vamos a volver a estar en nuestra tierra, Venezuela, aportando nuestro canalito de arena para el desarrollo de nuestro país. Bueno, a todos aquellos que aún se encuentran allá, realmente, fe, esperanza y amor a la tierra. Los que nosotros estamos afuera, no nos olvidamos. Los que nosotros estamos afuera, emprendemos cada una de estas cosas que emprendemos, esas sabiendas que es para un bien y un retorno hacia nuestro país. Así que, quieran el país, amen el país, respeten el país en el que se encuentran, pero sabiendo de que nuestro hogar se encuentra allá, y cada emprendimiento, cada sol convertido luego en Bolívar, que se envíe, es para hacer una mejor Venezuela. Bien, amigas y amigos, regresamos a los estudios del Petrolero TV Internacional.